Busqué en los jardines las flores más bellas Y no encontré ninguna que se parezca a ti De todas ninguna refleja tu belleza Por eso he venido a apostarme ante a ti Busqué en el universo millares de estrellas A ver si alguna de ellas te pudiera comparar Con la luz que reflejan tus hermosos ojos Y cada día que pasa yo nos quiero más y más Ni todas las flores ni todas las estrellas Reflejan tu belleza porque eres inigual Por eso he venido aquí hasta tu ventana Y acostadita en tu cama yo te vengo a cantar Y a la luz de la luna te vengo a despertar chiquitita Sal a tu ventana muñequita convertida Y escuche estos versos que te vengo a cantar A la luz de la luna yo te ofrezco mi cariño Y en tus ojos de la luz de la luna yo te ofrezco mi cariño Y en tus ojitos me quisiera mirar Y en tus ojitos me quisiera mirar Por eso he venido aquí hasta tu ventana Y acostadita en tu cama yo te vengo a cantar